hola muy buenos días hoy es día jueves 22 de octubre y hoy la comunidad autónoma de aragón amanece con un confinamiento perimetral esto significa de que la comunidad autónoma y sus tres provincias aragosa huesca y teruel los ciudadanos no podrán movilizarse salvo excepciones entre las provincias o la comunidad autónoma de aragón por ejemplo yo vivo en saragossa si quiero ir a huesca o a teruel no podré acudir porque no estaría permitido o si yo vivo en saragossa y quiero ir a madrid o a barcelona no podré ir porque el perímetro de la comunidad y las provincias están bueno no está permitido el paso y hay vigilancia de las autoridades de la policía nacional y de la guardia civil quienes se podrán movilizar son las personas que tengan un justificante y puedan indicar en dicho justificante el motivo por el que se van a mover entre provincias o ir a otra localidad salvo excepciones el día de ayer el presidente de aragón en rueda de prensa lo indicó que a partir de las cero horas de hoy día jueves la comunidad autónoma estaba confinada debido a que estas medidas se han tomado por el alto índice de casos de contagios del virus del virus este famoso virus que está afectando mucho a españa y a todo el mundo por ejemplo el día de hoy jueves españa ha llegado al número millón un millón de personas contagiadas por el virus así que estas medidas el presidente y todas las autoridades de aragón la han tenido que tomar para poder evitar la movilidad entre personas y así evitar el contagio de unos a otros a la vez se mantiene las restricciones del uso obligatorio de las mascarillas limitación de aforos ya sea en centros comerciales al ir en el autobús o visitar los bares en el tema de bares y hostelería es un bueno un tema muy delicado porque este colectivo está sufriendo mucho ya que su principal aportación económica son los clientes que bueno van a un restaurante o en un bar a consumir productos bueno alimenticios pero con estas restricciones se han reducido los aforos de momento al 50 por ciento porque aragón en esta semana se encuentra de momento en nivel 2 de alerta por el virus porque los casos van subiendo pero han anunciado ayer mismo en rueda de prensa que el día lunes aragón entra en nivel 3 nivel 3 en el cual se reducen más los aforos y se endurecen más las restricciones de movilidad y bueno el confinamiento en aragón aunque es perimetral en la localidad si te puedes movilizar por ejemplo ir a trabajar ir a estudiar o ir al médico ir al supermercado o si quieres ir a tomar una taza de café o un bar lo puedes hacer pero te encontrarás con las restricciones en este caso de si vas al supermercado o a un bar los aforos sean reducidos si vas en autobús el aforo de personas que pueden ir moverse en ese autobús es menor es al 50 por ciento y como medida el ayuntamiento de zaragoza ha reforzado y ha sacado toda la flota de autobuses que están disponibles así que confiemos que esto pase pronto y juntos vamos a vencer a este virus que tanto mal hace a este mundo y a todos los países